A más tardar en dos semanas, la Secretaría del Migrante realizará la entrega del Fondo de Apoyo a Migrantes en Retorno, FAMI, recurso que sirve para que los migrantes que regresan a vivir a Michoacán puedan emprender un negocio. La dependencia recibió alrededor de 4 mil solicitudes de más de 50 municipios michoacanos. Un aproximado de 4 mil proyectos de los 60 municipios, porque algunos proyectos son dedicados a la situación productiva, a la reactivación económica, algunos otros se utilizan para la mejora de la vivienda. Las solicitudes serán analizadas para posteriormente decir a qué proyecto se apoya. En promedio se entregarán 12 mil 500 pesos a cada paisano de los 80 millones que se destinaron al fondo. El proyecto se echa a andar con un presupuesto número redondo de 50 millones de pesos y hemos logrado juntar casi 30 millones de aportación de los municipios, además de lo que cada uno de los participantes da. De los 60 municipios con más migración en Michoacán y que tienen derecho al FAMI, solo 9 de ellos decidieron no participar. La recepción de solicitudes fue cerrada desde el pasado 31 de agosto, solo falta terminar su análisis para realizar la entrega en forma física a cada uno de los beneficiados. Con información de Ramsey Segundo Informa, Guasar TV.